Como los creyentes, creo que este es un primer paso que se ha dado y de hecho digamos que hayamos obtenido hoy día nuestra libertad y que hayamos quedado con medidas cautelares menores en definitiva es decidido para lo que va a ser en definitiva la investigación. Tenemos plena fe y convicciones además de que no existe ningún hecho y dice en todos nuestros conductos y esperamos que así sea definido en definitiva por el tribunal competente. Y vimos un poco angustiadas cuando se escucharon las escuchas telefónicas que pasó con el 20 de los años. No, mira, sin más que angustiadas por el tema de las escuchas telefónicas la verdad es que es distinto cuando uno se escucha, entre otras cosas digamos por el vocabulario que uno a veces utiliza que a los oídos de cualquier persona pueden ser, a lo mejor no es el más correcto pero en definitiva era absolutamente eso y ya había tenido acceso a las escuchas telefónicas. Así que no fue una sorpresa tampoco. Tranquila. Sí, tranquila. Es un paso que se ha dado, solo un paso y bueno, seguiremos adelante. Muchas gracias. ¿Por qué? Pues adiós.